El 1% de la población española padece intolerancia al gluten, aunque se estima que muchas más personas la sufren, pero no están diagnosticadas. Puede manifestarse a cualquier edad, y el único tratamiento es seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. La dieta de un celíaco consiste en eliminar de su dieta todos los alimentos que contengan trigo, cebada, avena, centeno, es decir, los cereales básicos que contienen muchos alimentos. Básicos para una dieta normal. Uno de los problemas que sufren es hacer la cesta de la compra, pues los productos sin gluten son mucho más caros. Por otro lado, la Asociación de Celiacos de Castilla-La Mancha publica cada año la lista de alimentos aptos para celíacos, con el fin de orientar a los consumidores en marcas y productos. Una guía básica para todos los celíacos, porque contienen todas las marcas aptas que todos podemos consumir y que podemos consultar. Y bueno, cuando vamos al supermercado es como es un diccionario básico para nosotros, porque directamente vamos a la marca básica de cualquier galleta, cualquier alimento, cualquier producto, y nos dice si podemos consumirlo o no. Actividades tan habituales como salir de tapeo o comer fuera de casa se convierten en un problema para los celíacos. Por ello, durante este día se llevan a cabo iniciativas de actividades para sensibilizar a la población.